¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Diego Sports, bienvenidos al superclásico del fútbol chileno en PES 2021. Esto que ustedes ven aquí es el mismo PES 2021. ¿Ven esa etiqueta que está ahí atrás? Es algo nuevo que aportaron al juego. Es a mano también. Los atletas a la cancha, Colo Colo capitaneado por Julio Alberto Barroso al terreno de juego. Colo Colo entra a la cancha, hay la gente que aplaude. Las escalinatas ya tienen gente, como pueden ver es más realista que el 2020. Los hinchas de la U en el Monumental. Y el grito de sale, sale, oh. Ahí está Universidad de Chile. El superclásico número 187 de la historia del fútbol chileno. Y lo puedes ver en Diego Sports. Alineaciones Colo Colo con Cortés en el arco. Opaso Campo, Barroso Suazo, Alarcón Fuentes, Leo Valencia, Bola 2 Costa. Parragués en el ataque. El amigo de todos los niños, Javier Parra Tik Tok. Parragués. La Universidad de Chile con Depol en el arco. Rodríguez González del Pino Mago, Zacaría, Moya, Galani, Montillo Aránguiz, Larry Bay y Guerra. Los hombres de Caputo que enfrentan a los hombres de Guadalberto. Caras escaneadas. Tatuajes. Zapatos. Pasto. Pasto escaneado. Arranca el fútbol, se mueve la pelotita en el Monumental. Ya juegan Colo Colo, Universidad de Chile. Esto es Diego Sports. Valencia con el pelotazo para Parragués. González la revienta. ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Corner de Valencia. Pelota al segundo palo. Parragués el cabezazo que no llega. Nico Guerra. En posición defensiva. Entrega para Montillo. Aquí se viene Walter Montillo. Alarcón roba bien. Guerra para Zacaría. Camilo Moya. Zacaría. Avanza Zacaría. Pavli Taranguis. La figura de la U. Corre Aranguis. Marcos Volados. Le sale al paso. Sigue Aranguis. Engancha. Para su pierna derecha. Aranguis. Se acerca al área. Camilo Moya. Media vuelta. Montillo. Frontal. Galani. Galani para Larrivey. Larrivey se quiere dar vuelta. Larrivey se da vuelta. Larrivey le pega. Tapabunda. Quiere llegar a Campos. La sacó. Se salvó. Colocó a los señores. Lo tuvo Larrivey. Una media vuelta. Fenomenal. El disparo iba con Veneno. Y el portero. Que dice. No, no, no. Por acá no. Todavía. Fuentes. Gaby Soso. Gabriel Costa. Leo Valencia. Se acomoda bien con Parragui. Si viene Parragol. Parragol profundizando con Costa. Corre. Corre. Rodríguez. Llegó primero Mati. Pero que como el árbitro falta de Costa. Le reclama el 8 de Colocolo. Juega la U. Desde tiro libre en sector defensivo. Veamos la repetición. Sí, hubo falta. Nada que decir. Matías Rodríguez. Le quitan bien la pelota. Salía Colocolo. Y el árbitro dice que este primer tiempo. Abúlico primer tiempo. Pálido primer tiempo. Termina en cero. Llevan los equipos al Camarín. Tenemos las estadísticas. Que marcan solo un tiro al arco de la Universidad de Chile. Cero para Colocolo. Para que vean lo mal que está la IA de este PES 2021. Segundo tiempo andando en el Monumental. Juega la U. Juega Colocolo. Ingresó Paredes. En el Popular. Ingresó Moche. En el equipo de Valberto. Aránguiz. Juega por abajo. Corre Montillo. Primero Campos. Se va. Aránguiz. Si quieres a Gonzalo. Espinoza. Aguanta. Sigue con la pelotita. Se detiene. Metida al centro. Pero le cometen falta. Tiro libre para Colocolo. El árbitro se acerca a los hombres. Espinoza le dice. No me ponga amarilla, por favor. Mientras que he volado le dice. Póngale la amarilla. Ponle la amarilla, pu. No me parece falta. Los árbitros siguen igual en este PES 2021. Tiro libre para Colocolo. Atención. No se ve el que le va a pegar. Leo Valencia levanta el área. Segundo palo. Arriba. Moche. Espinoza que le gana. Le queda ya Moche de nuevo. La tiene Moche. Saca el centro. Arriba. Paredes. Primero el arquero. Primera aproximación sobre el área de Colocolo en este segundo tiempo. Galani. Avanza Galani. Avanza Galani. Va llegando al callejón. Suazo en la marca. Sigue Galani. Centro de Galani. Campos. Llegó con la justa. Paredes toma posesión. Y aquí se viene Paredes. Aguanta Moya. Lo va dejando en el camino. Entra por Alarcón. El pase va para Opaso. Que hace Opaso. La sede se hace hacia adentro. Dolza Paredes. Buen pase de Alarcón para que venga Paredes. Por la derecha. Corre. Volados. Va a llegar Volados. Sí llegó. Llegó Volados. Volados y al centro. Pelota que saca González. Alarcón. Opaso. Viene Colocolo. El centro para Paredes. Primero está Moya. Que la saca de apuro. Pelota para Nico Guerra. Viene Nico Guerra. La presión Colocolina. Surte efecto. César Fuentes. Esteban Paredes. Alarcón. Paredes. Apertura para Volados. Se viene Colocolo. Volados. ¡Muchas! ¡Gol! Cara escaneada de Moucher. ¡Gol! ¡De Colocolo! Pablo Nicolás. ¡Moucher! Colocolo 1. ¡Universidad de Chile 0! Colocolo tenía la llave por la derecha. Volados. Traspase de Paredes. El centro quedaba en un nombre de la U. Y esto lo aprovecha en la entrada de la área menor. ¡Pablo Moucher! ¡Colocolo lo está ganando! ¡El Popular manda en el Monumental! ¡1 a 0! ¡Va a llegar hasta el fondo! ¡Va a llegar hasta el fondo! ¡Va a meter el envío de Zurda! ¿Qué hace? ¡Mete el... Metió un pase, pero un cambio de frente para Zacaría. La tiene Zacaría. Volados que llega a medias. Montillo. Montillo abriendo para Rodríguez. La marca es de Moucher. ¡Rodríguez! ¡Rodríguez! ¡Centro de Zurda! ¡A la arriba! Cortés se queda con la pelota. Brian Cortés, el propietario del balón. Cuando llega la U por arriba. Le cuesta un mundo. Volados. Aguanta Espinosa. Sigue volado. Ganó Espinosa. Nico Guerra. Espera a la arriba y por el medio. Pero se equivoca. Guerra. Se la entregó a Volados. Esta para Cortés. Viene Cortés levantando la esférica. Arriba Moucher. Arriba Rodríguez. Gana el jugador de la U. Moya saliendo desde el círculo central donde nace el fútbol. Buscando con Espinosa. Se le acaba el tiempo a los azules. Moya. Moya y el cambio para Galani. Ahí está el 7. La baja de pecho. Controla con la derecha. Centraliza con Moya. Se va a meter en campo enemigo. Renominado. Espinosa. Alarcón va llegando a la marca. Dice el árbitro que hay falta. Tiro libre para la U. Y la tarjeta amarilla es para Alarcón. Cartón amarillo para Alarcón por esa falta. Sí, le punteó el pie derecho a Espinosa. Livianito Espinosa. Viene el tiro. Tiro. Tiro libre para la U. Gonzalo Espinosa se acerca al final del partido. La U tiene que jugársela toda. Arroja por Montillo. Centro al área. Arriba la pelota que pasó. Defensores y atacantes. Y mueren en el saque de fondo. Se va Galani. Ingresa Jimmy Martínez. Brian Cortés. Levanta la esférica. 44. Paredes de cabeza. La va dejando los pies de Volados. Viene Volados. Cambia de Norte. No, de Norte a Sur. De Cordillera a Océgano. Así es. Así es. De Cordillera a Océano. Paredes. Leo Valencia. Le quiso meter bomba al arco. Pero va recuperando la U. Se le va terminando el partido a la U. Se van a cumplir los 92. El árbitro va a decir hasta aquí no más llegamos. Zacarías. Zacarías. Final. Explotar monumental. Una nueva noche en la oficina para Colo-Colo en el superclásico. Y va Colo-Colo caminando hacia su hinchada. Festejando este triunfo de 1-0 con gol de Mocha a los 28 del segundo tiempo. Bien amigos. Esto ha sido todo por hoy. Esto es PES 2021. Las caras escaneadas. El pasto escaneado. Las líneas del cal escaneadas. Todo escaneado. No se olvide de dejar su like. No olvide suscribirse si es que le gusta este contenido. Las puteadas me las puede dejar en la bandeja de comentarios. Hasta la próxima.